¿Qué es la victoria del senador masculino por 3 a 0 contra las Rozas? Un partido bastante malo, por así decirlo. A pesar de los tres puntos, no estuvimos bien, no tuvimos en ningún momento la sensación de estar haciendo un buen partido. Jugamos contra un equipo bastante peleón, luchaba muchísimo en defensa, nos costaba bastante hacer puntos, no estuvimos muy finos también con la recepción, lo que nos costó tener una salida clara con nuestro ataque. Pero bueno, contenta con la victoria, vamos a tener una muy buena semana de entrenamientos. Y bueno, seguimos trabajando, luchando y intentando conseguir el mejor juego posible. Y bueno, seguimos trabajando y a por todas. ¡Gracias!